Hola que tal gente YouTube, bienvenidos a una nueva video de reacción a un nuevo video reaccionando a más música, vaya En esta ocasión yo voy a reaccionar a uno de mis artistas favoritos emergentes, que es el Saiko Pero esta canción es de Quevedo y Saiko, se llama Buenas, así que ajá, vamos a ver El Saiko, bro, el Saiko, bro Hola, hola, ¿me escuchas? Ahora, antes de escuchar la canción, el Saiko tiene una voz extraña y Quevedo también Entonces, a lo mejor ahí se complementan muy, 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 muy bien, ¿saben? Me gusta ese bajito del fondo, eh ¿Saben qué me gusta de que estos manes no pierden en su esencia? Se nota que es un video producido por ellos mismos, ¿saben? Como que no hay un label atrás de esto, quiero creer que no hay un label atrás de esto, ¿verdad? No, no hay un label atrás de esto, o sea, como, un label me refiero a, 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 como Warner o como Sony O sea, se nota que son independientes porque no hay, eh, pasta, dinero metido dentro de la producción de, de la escenografía, bailes, etc Pero si se dan cuenta, ahora los videos musicales están saliendo así El artista aquí, oscuridad acá y personas de fondo para que, o sea, es muy estilo Dos mil, eh, vein, a lo webas, dos mil cinco, dos mil seis, pero aesthetic Creerlo este hueco Un saludo Sí, tu vuelve Корpete una opción No puede ser AMP Y No hay chance Eres la única que hace que me amancé Voy a hacer que tú nunca Te cansé de mí Ok Uff Y aunque no siga con él Tú sabes que luego no mata Más de que Saben que el Saico se le nota mucho Se le nota pero demasiado Demasiado Que Lo ha influenciado Fercho Se nota que Que a Saico le ha enfrentado Fercho Y también me di cuenta De que Carlitos Rossi También influencia bastante En el estilo musical del Saico Porque Hay una canción que me gusta mucho Que creo que es supernova En esa canción el man hace referencia A una parte de una canción De Carlitos Rossi que no es muy famosa Pero como yo a mi si me gusta Carlitos Rossi Si entendí esa referencia Y es como que si entendí esa referencia Y por eso sé que el Saico tiene O sea Gustos musicales Ha mejorado muchísimo La calidad de De cómo suena su voz ahora O sea como que La armonía que pone cuando Cuando canta God Tiene flow único Ahorita tiene un flow muy único El tipo El tipo No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero A no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami no pierdo la fe Puta que buena canción amigo Y aunque despierte y no esté No existe razón Pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Me gusta que son A ver La persona que planeó en su mente Cómo iba a ser el video Tiene transiciones simples A las cuales tú no pierdes el foco de la canción Y a la vez te transmite el sentimiento de la canción O sea Aquí si hay una Me encanta cuando los videos son muy pensados Y tienden a ser mucha referencia a la letra ¿Sabes? Como son fieles a la letra Y eso es para Para reconocer ¿Sabes? Como la persona que ideó el video Pues Mis felicitaciones Buenas noches No Me gustó mucho la canción Mucho, 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 mucho Si te gustó esta reacción por favor Deja tu like Comenta Qué cosa te gustó Qué cosa no te gustó Si te gustan mis comentarios Si lo que no te gusta Lo que tú quieras Allá abajo en la caja de comentarios Deja tu like Y suscríbete Estamos a nada De ya llegar A los mil suscriptores Así que por favor Ya suscríbete No te cuesta nada Recuerda que esto es un extracto De mi canal de Twitch Porque hacemos directo Todos los lunes Miércoles y viernes 9 y media PM Hora de Ecuador Corazón coreano para todos Me despido Adiós Bye